Y levántela bien alto, a ver, hermana Celia, mire, a ver, para este hermana Celia para que usted pueda observar, aquí, levanta bien su mano, bien alto, lo que todavía no tiene en su boleto, amén, y acá de este lado, ahora levanten la cara, lo que todavía no lo quieren, y aquí, aquí hay solamente una, dos, tres manos, así que acérquense allá atrás, amados hermanos, allá atrás, la hermana todavía tiene el boleto, para que usted pueda asistir, a esta escuela se le va a dar seguimiento virtualmente, luego el hermano Maury va a estar explicando bien, después del evento, después del evento, cómo usted le va a dar seguimiento virtualmente a la escuela EMI, amén, así que damos gracias a Dios, porque tenemos un tiempo glorioso, y vamos a entrar en esta semana de mayor gloria, esto dice en mayor gloria, aquí Maury puede presentar el anuncio, gloria, gloria a Dios, 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 yo creo que me tenía ahí, no lo tienes, no lo tienes, no lo tienes ahí, no lo tienes ahí, no lo tienes ahí, no lo tienes ahí, bien, vamos a recibir, ahora lo vamos a hacer, hermanos, para los que van a borrar los boletos, estamos allá atrás recibiendo, el abono, se les recibe el dinero, se les va a dar a su recibo, aquellos que van a cancelar, de igual manera que se dirigen a nosotros allá, recuerda también que el abono se va a dar en el super 99, el jueves va a estar a las 6 de la tarde, y los días, viernes y sábado, a las 7 de la mañana. Bueno, el pasaje es para el final, no puede ser muy alto, pero usted, quiero que sepa que usted, para el final, para el final, el poneto no incluye el final, no incluye el final, no incluye el final, no va a ser de orden, ¿estále más recto?